Más de 215 millones de personas en el mundo viven fuera de los países en los que nacieron. Los miles de millones de dólares que ellos mandan de regreso cada año a sus comunidades de origen triplican el volumen del flujo de ayuda oficial y ese dinero es un salvavidas para muchas naciones pobres. El envío de remesas es muy importante debido al volumen de dinero que representan y que actualmente se ubica en los 325 mil millones de dólares a países y que es tres veces mayor a los flujos de ayuda oficial. Es casi tan grande como toda la inversión extranjera. De acuerdo a un nuevo estudio efectuado por el Banco Mundial, el envío de dinero es una fuente vital y continua de ingresos para las naciones y es especialmente importante en tiempos de crisis económica global. La cuestión más importante sobre las remesas es que ese dinero llega directamente a los hogares, a los hogares que más lo necesitan y eso significa que de pronto las familias tienen más dinero que ellos pueden destinar a la educación de sus hijos, que pueden invertir en pequeños negocios. También pueden abrir cuentas de bancos porque esos hogares son dueños de divisas. El estudio del Banco Mundial estima que luego de la recuperación de la crisis financiera global a fines del año pasado, el envío de remesas a países en desarrollo volverá a incrementarse en los dos años que vienen y posiblemente llegará a los 370 mil millones de dólares. Es muy importante que todo el mundo entienda, inclusive en los países desarrollados, el efecto tan positivo que las remesas tienen. Para los inmigrantes lo que mandan es una pequeña cantidad de dinero. También es una pequeña cantidad de dinero para los países desde los que se mandan las remesas. Pero ese dinero es muy importante para los países que lo reciben. Por ejemplo, para países como Tachiquistán, en donde el 35% del ingreso del país proviene de remesas. El nuevo reporte del Banco Mundial también realza los riesgos que conlleva para los países recibir un flujo continuo de remesas. Estos riesgos pueden ser inestabilidad del tipo de cambio en la moneda, cambios en la regulación en el mercado global de envíos de dinero, así como la restricción en cuotas migratorias en los países que envían dinero debido al alto desempleo. El estudio también destacó la creciente tendencia de los países en desarrollo de tomar en cuenta las riquezas de la diáspora y las remesas que se les envía para usarlas de alguna manera como instrumento de financiamiento del desarrollo. Los países que más remesas recibieron en el 2010 fueron, en ese orden, India, China, México y las Filipinas. Los países que más dinero enviaron en el 2009 fueron Estados Unidos, South Arabia, Suiza, Rusia y Alemania.